El Complejo Cultural Recreativo Los Canelles fue el escenario donde los integrantes de la Asociación de Ciegos del municipio de Bayamo realizaron la Asamblea de Balance Anual del año 2021. Cita en la que los ansistas debatieron sobre logros, insuficiencias y proyecciones para el venidero periodo donde destaca la incorporación de los invidentes a la vida social. Hicimos las competencias municipales de atletismo, de natación y de guasbol. Tenemos dificultades en forma general sobre las barreras de accesibilidad, barreras arquitectónicas, barreras sociales. Este año Bayamo tiene la competencia nacional de pelota, tenemos programado también la competencia provincial de guasbol. Tenemos en el mes de junio la visita provincial de control y ayuda y también para el mes de noviembre tenemos también la visita nacional de control y ayuda. El tema que ocupó gran parte de la agenda de trabajo y análisis fue el papel de los jóvenes en la sociedad actual. Es muy importante que nosotros como asociación nos proyectemos en qué podemos hacer para lograr un mejor funcionamiento en la juventud. Cuando nosotros logramos que la juventud funcione, tenemos garantizado el futuro. Como decía, no solamente de la asociación, sino en todos los demás niveles de dirección de nuestro país. Los niños destacan en múltiples tareas. La música yo comencé desde preescolar. Comenzaba primero haciendo coros y esas cosas con mis compañeras y después fui aprendiendo a cantar, yendo a los lugares, cantando a los matutinos de la escuela. Entre las principales preocupaciones debatidas en el encuentro estuvo la necesidad de espejuelos oscuros y de alta graduación, la cantidad de barreras de accesibilidad y carencia de bastones. Reconocieron la prioridad que ocupan dentro de la sociedad en el proyecto internacional de inserción laboral, además en la práctica de diversas disciplinas deportivas, el acceso a la cultura, la educación y la recreación. Elena Lienz y Darielis Calzada, en directo.